El ballet sobre silla de ruedas es Mirna. Está por cumplir ya 10 años, una década, que estamos en el estado de Morelos. Sin embargo, como danza en el estado tenemos mucho más tiempo todavía. En el 2007 surge este proyecto por una persona que es un competidor representativo de nuestro país. Esmirna fue mi hermana. Yo retomé el proyecto porque ese primer grupo se desintegró y tuve la necesidad como hermana de poder llevar a cabo este proyecto y empezarlo de la nada. Somos ya un grupo de aproximadamente 30 personas que lo componen cinco municipios distintos del estado de Morelos. Esmirna desafortunadamente ya no está en este plano terrenal. Ella falleció hace nueve años precisamente y por ella es que nosotros nos llamamos Esmirna, porque fue la persona que nos motivó a iniciar un proyecto de este tipo y por eso es que estamos aquí. La danza sobre silla de ruedas es como tal un deporte competitivo que incluso tenemos ya del estado de Morelos personas que nos han representado a nivel internacional en la danza sobre silla de ruedas. Sin embargo, nosotros lo practicamos como una forma recreativa. No competimos como tal representando a nuestro estado ya que los lineamientos de alguna manera son muy rigurosos, muy exigentes y hemos hallado distintas fortalezas en lo que es el aspecto recreativo, puesto que visitamos las escuelas, los teatros, los parques. Aceptamos a todo tipo de personas con discapacidad motriz que tengan la necesidad de sentirse incluidos en algún espacio, que se sientan identificados como tal y es por eso que nosotros les abrimos este espacio de manera gratuita. Aquí, como nos vemos parte de una familia, pues hacemos muchas cosas, nos ayudamos en cualquier tipo de problemas que tengamos. Les digo, aquí conocí a mi esposa, aquí le entregué la dilla de compromiso, somos una gran familia, nos ayudamos en todo. Y los beneficios más importantes es que en tu salud te ayudan mucho, porque el ejercicio es muy importante para todos nosotros. Realmente las coreografías surgen en base a la necesidad de las personas mismas que componen el grupo y aparte cada integrante le pone el toque. Hay gente que le gustan los ritmos latinos, hay gente a la que le gusta el tango, le gusta el danzón, el ska, entonces no escatimamos, toda idea que genere cada uno de los integrantes la llevamos a cabo. Bueno, los beneficios son múltiples, la verdad es que primeramente son en el aspecto físico, ya que sabemos que las personas que no tienen alguna actividad física son más propensos a enfermarse, a contraer incluso depresión o alguna, vamos, se atrofian más todavía de las partes dañadas de su cuerpo. Y hablo del ser humano en general. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, si no realizan alguna actividad o algún deporte, pues tienden a adquirir ciertas enfermedades que van más allá de solo la depresión. Entonces en el aspecto físico tiene infinidad de beneficios. En el aspecto cognoscitivo desarrollan habilidades coordinativas, que son desde el ritmo, la tensión, sincronización, adaptación. Entonces todos estos beneficios ellos lo emplean en cada coreografía que nosotros formamos o establecemos desde un principio. Otro aspecto muy importante es el socio-afectivo, ¿no? El impacto social también que llevamos a cabo, no solo es para ellos el recibir el cariño, el aplauso de la gente, sino que también la gente se lleva un mensaje de superación. Ayudan a que las demás personas convencionales nos vean como parte de, como parte de que somos todos iguales. Eso es lo que ayuda, porque al ver que nosotros podemos bailar, podemos jugar basquetbol, podemos trabajar. Si yo, por ejemplo, soy mototaxista, allá en mi pueblo, entonces dicen, órale, no caminas y trabajas. Todos somos iguales. Eso es lo que este grupo nos ha enseñado y les enseña a todas las personas que todos somos iguales y formamos parte de él. Pues nosotros hacemos la invitación a todas las personas que quieran formar parte del ballet sobre silla de ruedas Esmirna. Este espacio es abierto para las personas con discapacidad motriz en especial, pero todas las personas que gusten visitarnos, cualquier estudiante, cualquier persona de la tercera edad, es bienvenido. Es importante que ustedes conozcan nuestro espacio, que se den la oportunidad de poder usar una silla de ruedas, de atreverse a danzar sobre una silla de ruedas y llevarse una experiencia significativa para la vida. Creo que hay mucho aprendizaje aquí, así es que están todos invitados. En todas partes de nuestro estado hay gente con mucho talento que ha venido a nuestras instalaciones a aportar. También invitamos a la gente profesional en la danza a venir a compartir sus conocimientos y pues todos son bienvenidos. ¡Es Esmirna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!